BBVA ha vuelto a moverse en la banda lateral de los meses de febrero y marzo cuando esta parecía llegar a su final. Las perspectivas técnicas para las próximas sesiones son buenas, siempre y cuando no abandone el soporte de los 8,32€. Parte baja del movimiento lateral del corto plazo y niveles donde además se encuentra la media de 200 sesiones. Lo más normal es que veamos la continuación de las subidas en las próximas sesiones, aunque no deberíamos volver a interesarnos por el valor hasta que no consiga superar la resistencia de los 9,33€, máximos del mes. A día de hoy, lo más sensato es mantenernos al margen y esperar a que vuelvan las compras para volver a interesarnos por la compañía.